Dina asesina el pueblo de Repugna Si veneno no renuncia, la lucha continúa Si veneno no renuncia, la lucha continúa Si veneno no renuncia, la lucha continúa Si no hay solución, la lucha continúa Si no hay solución, la lucha continúa Si no hay solución, la lucha continúa Dina asesina el pueblo de Repugna Dina asesina el pueblo de Repugna Dina asesina el pueblo de Repugna Estos son, aquí están, los que siempre lucharán 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 Congreso, escucha el pueblo de Repugna Congreso, escucha el pueblo de Repugna Dina, escucha el pueblo de Repugna Dina, escucha el pueblo de Repugna Dina asesina Dina asesina el pueblo de Repugna Dina asesina el pueblo de Repugna ¡La sangre de Roma! ¡La parte en la ministra! ¡La sangre de Roma! ¡La parte en la ministra! ¡La sangre de Roma! ¡La parte en la ministra! ¡La Technologies, la Crisada!